Desde hace varios años en la estación experimental de Cajamar estamos muy comprometidos con el desarrollo de estrategias de control biológico por conservación que apoyen el control biológico clásico que se está desarrollando en algunos cultivos porque estamos convencidos de que esta estrategia puede ayudar a desarrollar una agricultura en general mucho más sostenible en el tiempo y mucho más respetuosa con el medio ambiente. Y sobre todo de cara a un escenario futuro y ya no tan futuro de cambio climático. Una de nuestras principales vocaciones sobre todo es que todos aquellos proyectos que desarrollemos se trasladen de una forma rápida y ágil al campo para que realmente haya una mejora en el sector. Así, la convocatoria de grupos operativos del Plan Nacional de Desarrollo Rural nos está permitiendo poner en marcha proyectos como el Geo Ideas, Implementación de Desarrollos Ecológicos para una Agricultura Sostenible. El objetivo principal de este proyecto es alcanzar una horticultura, hortofruticultura más sostenible, implementando medidas agroambientales que maximicen la productividad de los cultivos y un menor uso de productos citosanitarios a través de la intensificación de los procesos ecológicos mediante la biodiversidad funcional. El Grupo Operativo Nacional se va a desarrollar en cultivos frutales y hortícolas, tanto al aire libre como en invernadero, en distintas comunidades autónomas donde estos cultivos son de gran interés. Por ejemplo, se va a trabajar en Cataluña con cultivos frutales, en Comunidad Valenciana y Murcia con cultivos hortícolas, tanto al aire libre como bajo plástico, y en Andalucía, concretamente en Almería, con cultivos en invernadero. El Grupo Operativo está compuesto por ocho empresas o miembros pertenecientes a cada una de estas comunidades autónomas, como Grupo Ameyer en Cataluña, FECOAM, Surimbe, COESPAL, Fundación Cajamar, que somos los coordinadores técnicos del proyecto, y empresas como Intersemillas o la Asociación de Naturalistas del Sudeste. Como miembros colaboradores se cuenta con la participación de centros de investigación relevantes en cada una de estas comunidades autónomas, como son el IRTA, el MIDA o el IFAPA. El objetivo principal de este proyecto se va a materializar en tres objetivos específicos, que se llevarán a cabo mediante distintas tareas y actividades en cada cultivo seleccionado. El primer objetivo específico y el de mayor peso en el proyecto es fomentar el control biológico como primera herramienta de control de plagas en los distintos cultivos hortofrutícolas, para reducir la dependencia de productos fitosanitarios y fomentar la presencia de polinizadores naturales. Para ello, se seleccionarán explotaciones pertenecientes a empresas de cada una de estas comunidades autónomas. En estas explotaciones se van a diseñar y se establecerán distintas infraestructuras específicas adaptadas a cada cultivo en cada caso. Por ejemplo, en los frutales se va a trabajar con cubiertas vegetales y en los cultivos hortícolas, tanto al aire libre como en invernadero, lo que se van a establecer son setos arbustivos, así como refugios para la biodiversidad, en forma de nidales, para murciélagos, para insectos o para aves. De esta manera, pretendemos fomentar la presencia de fauna auxiliar beneficiosa. Un poco para homogeneizar el tipo de seto que se va a establecer en cada finca, se ha consensuado con todos los miembros del grupo que se van a emplear 15 especies por su interés en la conservación de la fauna auxiliar. Estas especies, sobre todo, son plantas de no mucho porte, normalmente tapizantes o subarbustivas, que conocemos su importancia a la hora de atraer enemigos naturales relevantes, como, por ejemplo, el tomillo, las ajedreas, el albardín, y también se incorporarán, en el caso que se pueda, plantas de mayor porte, como la fedra o el cornical. Para verificar la utilidad de estas infraestructuras ecológicas, se realizarán seguimientos de la fauna auxiliar asociadas a las mismas, tanto de enemigos naturales, polinizadores, aves, reptiles y murciélagos, así como la evolución de las plagas e enfermedades en las explotaciones colaboradoras. Además, se evaluará la respuesta biológica de las plantas arbustivas establecidas para garantizar la funcionalidad de las infraestructuras ecológicas. El segundo objetivo específico de este proyecto tratará de detectar todas aquellas prácticas agronómicas que se realicen en las fincas colaboradoras y que puedan interferir, de alguna manera, con el control biológico. El último objetivo específico de este proyecto tratará de identificar las causas por las que, a pesar de que hace varios años que existen ayudas agroambientales disponibles para los agricultores, estas prácticas no han sido muy bien acogidas por parte de los agricultores. La idea es que cuantos más agricultores se acojan a este tipo de medidas agroambientales, mayor capacidad tendremos de sacar partido a la funcionalidad que nos ofrecen estas infraestructuras ecológicas. Para poder divulgar de la mejor manera posible los resultados de este proyecto, hemos desarrollado una página web de nombre geoideas.es que pretende ser un punto de encuentro en el que todos los miembros del grupo podemos volcar las actividades relacionadas con el proyecto. Esta página web, además, pretende ser un repositorio de toda la información que hemos generado a lo largo de todos estos años relativa a infraestructuras ecológicas o control biológico por conservación. Estos documentos, que hasta la fecha hay en torno a unos 60, son descargables y totalmente gratuitos. Y podéis encontrar desde artículos científicos, fichas de transferencia, imágenes, servifapas, un montón de información disponible para todos los usuarios. A través de esta página web podéis seguir la evolución del proyecto, incluso podéis dejarnos vuestros comentarios. ¡Gracias!